Pese al aumento en las tasas de interés, el crédito bancario acumula 12 meses en ascenso. ¿Cómo entendemos esto, Pedro? Te mando un abrazo. Buenos días. Luis, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Fíjate que el comportamiento del financiamiento de la banca comercial a empresas y familias registra un sorprendente, sí, sorprendente comportamiento en los últimos meses. A pesar del aumento en las tasas de interés y, no obstante, el impacto que la inflación ha ejercido sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de los ingresos y de las economías familiares y personales. ¿Por qué lo digo? Veamos los siguientes datos. Entre junio de 2021, justo cuando empezó el aumento en las tasas de interés por parte del Banco de México y este mes de abril, digo, de mayo del año 2023, se han presentado 15 incrementos en las tasas de interés. Es decir, en 23 meses han aumentado en 15 ocasiones la tasa de interés, que pasó del 4% que existía en junio del año 2021 al 11.25% vigente en este momento. Cuando se presenta una escalada en la tasa de interés o en el costo del financiamiento tan pronunciada como la que acabo ahora mismo de señalar, lo que uno espera es que el financiamiento de los bancos a las empresas y a las familias o los individuos tienda a desacelerarse cuando no a empezar a disminuir en términos reales. Y cuando reviso los datos que dan cuenta del comportamiento del financiamiento de los bancos, Luis Auditorio, me encuentro con una realidad totalmente diferente. Veamos los cuatro datos más importantes. Primero, el crédito total de la banca comercial a empresas y familias. Cerró el mes de marzo con un crecimiento en términos reales de dos dígitos, es decir, superior al 10%, acumulando 14 meses consecutivos con incrementos en términos reales y cerrando, por cierto, el mes de marzo con su mayor crecimiento en términos reales. Justo cuando la tasa de interés está en su nivel más elevado, el crédito bancario alcanza su mayor ritmo de crecimiento. Si vemos el crédito al consumo, el que se utiliza en las tarjetas de crédito, el crédito de nómina, el crédito personal, el que utilizamos para comprar automóviles, cerró el mes de marzo con un crecimiento del 10%. Su décimo cuarto crecimiento consecutivo y, por cierto, también el mayor incremento real desde que se tienen registros de crecimiento en este indicador. El crédito a la vivienda cerró marzo con un crecimiento del 4.5%, que es también el mayor crecimiento que ha registrado este financiamiento, no obstante el nivel de las tasas de interés en los últimos 25 meses. Y el crédito a empresas cierra el mes de marzo con un avance del 3.2%, acumulando 11 meses consecutivos, Luis Auditorio, con cifras positivas de avance en términos reales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las tasas de interés, a pesar de alcanzar niveles históricos, no se han reflejado en desaceleración o en contracción del financiamiento bancario? Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales, Luis. La primera es que la competencia entre los bancos para mantener a sus clientes, familias, personas o empresas, se ha incrementado a tal grado que los incrementos en las tasas de interés que los bancos aplican al financiamiento que usted y yo utilizamos no han sido tan pronunciados como lo ha sido el incremento en la tasa de interés del Banco de México. Así que la competencia entre los bancos está funcionando bien, muy bien en estos momentos a favor de los usuarios del financiamiento. Y en segundo lugar, yo diría que en el caso de las empresas y particularmente de las familias que deciden adquirir financiamiento bancario para comprar vivienda, están aprovechando, en el caso de las familias y vivienda, que todavía existen tasas de interés fijas que les permiten comprar o más bien adquirir un bien raíz ahora manteniendo una tasa de interés fija durante todo el plazo del financiamiento. Y eso permite que evidentemente se desplace este tipo de crédito con mayor velocidad de como lo había venido haciendo previamente o como cabría esperar en un ambiente de tasas de interés al alza. Y por cuanto a las empresas se refiere, Luis, yo diría que en buena medida la renovación de maquinaria y equipo obligada por la finalización del ciclo de vida útil de esa tecnología ha llevado a las empresas a solicitar financiamiento el más barato posible para poder comprar la maquinaria y el equipo que le permitan mantener su competitividad. Y en cuanto a las personas, desde luego que las tarjetas de crédito se han convertido en el instrumento de financiamiento con mayor avance en México a pesar del incremento en sus tasas de interés, solo que, a diferencia del pasado, el porcentaje de los totaleros, es decir, quienes cubrimos el monto de la deuda que adquirimos con tarjetas de crédito al comprar la despensa u otro tipo de bienes, quienes cubrimos esa deuda antes del corte del mes en nuestro estado de cuenta, ha aumentado en relación con el pasado, lo que permite que el impacto del aumento en las tasas de interés a las tarjetas de crédito no pese o no gravite tan pesadamente sobre las finanzas personales. Así que aumentan las tasas de interés a niveles históricos y el financiamiento bancario sigue avanzando, alcanzando en algunos casos también niveles históricos de ritmo de avance, Luis. Gracias, querido Pedro. Bueno, pues ya seguiremos platicando sobre estos temas. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Gracias, Luis. Síganme en Twitter, en arroba Peto y yo Villagrán, y que sea un espléndido inicio de semana. Gracias. Gracias. Gracias.